No hay campeones azules, faltó cuidar a Anita Parra, Anata, Horacio, Viviana y Jacobo vieron la final, ¿Cómo ganó Javier la final? Sale eliminada el día de mañana, Jacobo lesionado un día más. Todo esto y más, hola como estas yo soy Roger, bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos, y también por qué no, platicar por Instagram yo soy Roger oficial, pero bueno. En primera queremos felicitar de manera oficial a los campeones de esta temporada, en específico a Norma y a Javier, donde por cierto, el duelo de Javier contra Kelvin prácticamente fue como lo habíamos mencionado, 1 a 1 primero en el marcador, posteriormente Javier se fue arriba en el marcador 2 a 1, mientras que más adelante Kelvin empataría 2 a 2 el enfrentamiento, y en el último duelo, Javier se terminó llevando el campeonato de esta temporada, aclarando que el vaquero dejó todo en la pista, muchas felices a los dos, a Javier y a Kelvin, ya que dejaron los dos todo, todo, todo el corazón en la pista, donde muchos apoyaron la idea que mencionó Kayla en su live, el hecho de que deberían cuidar a los participantes, para que no pase lo de las lesiones, y que los azules se queden sin representantes en la final, y esto en específico haciendo referencia al caso de Ana Parra, ahora que incluso ella misma mencionó una idea que sonó la verdad bastante bien, un hexatlón para famosos, y un hexatlón para contendientes, y de esta forma que gane el mejor rojo, o que gane el mejor azul, eso la verdad estaría genial, y evitaría cualquier problema, pero la verdad a mi se me ocurrió una idea mejor, que sea igual que haya dos campeones, dos campeones de hexatlón, pero que en lugar de que sea una campeón mujer, y un campeón hombre, que sea un campeón rojo, y que sea un campeón azul, prácticamente que toda la temporada compitan normalito por equipos, pero que en la final, si o si, tu azul y tu rojo, van a tener un campeón en esta temporada, y lo único que estaría variando, es si va a ser mujer u hombre de lado de rojos, o mujer u hombre de lado de azules, lo único que estaría variando, es si es mujer u hombre, pero tendrías campeón si o si, seas azul o seas rojo, creo que es una dinámica, que la verdad evitaría cualquier polémica, en el caso de telemundo, que ya no podrían decir, es que es injusto que no se que, simplemente si o si tendríamos un campeón, lo que si estuvieron mencionando seguidores azules, es que realmente han tenido muy pocos campeones, durante las temporadas, solamente Valeria Sofía, ha sido la única campeón azul, durante estas 5 temporadas, por lo que si mencionan, que ya deberían modificar de alguna forma hexatlón, para que sea más pareja, y que lleguen los poderosos, a las finales de Hexatlón Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Jazmín, el caso de Anita Parra, y el caso de La Pantera, por ejemplo recordamos esos casos, que se lesionaron, y no llegaron a la gran final, pero como te digo, en primer queremos felicitar, a los campeones actuales, a Normita y a Javier, y Kelvin repito y repito y confirmo, dejó todo, y representó de manera espectacular, a los azules, ahora que en otra información, Christian Bexatlón mencionó un buen punto de hecho, el hecho de que Javier, no estaba considerado para esta temporada, de hecho estaba contemplado otro atleta, pero a final de cuentas, ya en los últimos días, terminaron metiendo a Javier, es un buen dato la verdad, que no estaba considerado, y moles, terminó siendo el campeón de esta temporada, mientras que otro dato interesante, es el hecho de que los últimos atletas eliminados, se quedaron a ver la final allá en República Dominicana, si así es, me imagino que Viviana, Ana, Tabo, Diana, o sea casi todos, no se regresaron de forma inmediata, no, ustedes se me quedan ahí, y van a disfrutar de la final de Hexatlón en Estados Unidos, y van a estar apoyando, a su rojo, o a su azul, de verdad eso estuvo increíble, por parte de la producción, pero bueno, ya pasándonos al avance, pues mañana tendremos el segundo juego de sentencia, donde tendremos a Javier contra todos los hombres, y Ana contra todas las mujeres, juego en el circuito amarillo, donde Jacobo sigue en descanso, sigue con el tema de la cortada en su mano, teniendo tiro final del lanzamiento de costales, duelo que sabemos que se lo estarían ganando nuevamente los famosos, con un marcador 10 a 4 a favor de rojos, y de esta forma a Anita, siendo la segunda sentenciada, por lo que de esta forma tendremos duelo de Wilmary contra Ana, pero Wilmary siendo eliminada, y teniendo que salir de la competencia, mientras que el viernes, seguramente veremos la primera sentencia, del lado de los hombres, donde pierden azules, y domingo, segunda sentencia, y pierden azules, y de esta forma tendremos un duelo de Horacio contra Tabó, y Horacio abandonando la competencia, ahora que después de la salida de Horacio, viene la etapa de los 10 atletas, donde todos estarán en la fortaleza, jugarán por 3 mil dólares, y dos días de descanso, ganando estos premios Javier y Ana, y me imagino que a partir de ahí, los eliminados, son los que se quedan en República Dominicana, o sea sería Diana, sería Tabo, serían todos los eliminados después de Horacio, es lo que me estoy imaginando, pero bueno, es lo que veremos el día de mañana, y dime en la cajita de comentarios, like si quisieras esa dinámica que te mencioné, de que sea un campeón rojo, y un campeón azul, si o si, que solo varía si es mujer o hombre, pero si o si, seas famoso, o seas conteniente, tú tendrás un campeón, y dale comentarios si dices, Roger, todos calmados, yo quiero que se quede la misma dinámica, para respetar Hexatlón Estados Unidos como inicio, estaré leyendo tus opiniones, donde por cierto, el día de hoy miércoles, estuvieron jugando por la primera sentencia, donde vimos que Jacobo estuvo en descanso, juego que se llevaron 10 a 3 a favor de Rojos, ganando pulseras de velocidad, Palafox y Javier, Palafox lleva 2, Javier lleva 1, y de esta forma, Wilmarie quedando congelada, de cara el jueves de eliminación, pero bueno, siendo esta la información, que tenemos hasta el momento, y ya sabes, like si crees que no cuidaron a tus azules, si crees que deberían haber llegado a la final, por ejemplo, Ana, y dale comentario, si dices, todo estuvo bien, fue un simple accidente, y la producción no tuvo nada que ver, pero bueno, me despido, recuerda si meto en la cajita de comentarios, y muchas gracias por tu apoyo, de verdad, eres increíble, deseo que tengas una noche increíble, una noche deliciosa, y nos vemos mañana con más información, ya sabes, podemos platicar por Instagram, yo soy Roger Oficial, pero bueno, me despido, sueña, sueña, super rico, y delicioso, y nos vemos mañana en otro videito, cuídate mucho, te mando un abrazo, bye bye. bye. x x x x x x x